Se considera que Editorial Quimantú fue una revolución de los libros porque tuvo un tiraje enorme para las cantidades que en general en la historia de la edición en Chile se han manejado, tirajes que podían llegar a los 30.000, 50.000, incluso más ejemplares, tanto de revistas como de libros, y también porque llegó a un público a los que nunca antes habían llegado libros, literatura universal y otro tipo de publicación. A 53 años de la creación de Editorial Quimantú, todavía nos sigue fascinando y nos sigue enseñando algunas lecciones, por ejemplo, cómo llegar a mayores públicos lectores, cómo mejorar la distribución en función de dónde viven las personas a las cuales quieren llegar. La pieza que me parece más interesante de esta exposición es el video que se puede ver a la entrada y que nos da una imagen muy vívida de cómo era la editorial, cómo funcionaba, algunas personas que también trabajaban ahí y finalmente cómo llegaba a los kioscos. Les dejamos la invitación para que vengan a ver la exposición sobre Editorial Quimantú a la Biblioteca Nacional.